cómo están mis amigos hoy les presento un contador de 0 a 9 mostrado en la pantalla lcd pero construyendo los números de una manera diferente de tal modo que se ven en un tamaño más grande esto se logra obviamente creando los segmentos de una manera especial y aquí tenemos la construcción de cada segmento pintada obviamente o descrita en bits para que se visualice vamos a agrandar un poquito la pantalla para poder notar cuál es cada segmento pero antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir y etc mire este segmento es el que podríamos ver aquí mire este el del lado de aquí y este segmento que está así es el que vemos acá aquí vemos en esta variable estos dos segmentos que se pintan a la vez este y este cuando se pintan a la vez aquí tenemos por ejemplo esta construcción donde hay 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 sería ese mire y aquí hay 4 3 3 2 3 1 inclinado hacia un lado y otro inclinado hacia otro lado que es lo que se ven mire aquí inclinado hacia este lado y aquí está inclinado hacia este lado aquí lo vemos aquí vemos solamente esta raya de aquí abajo que es la que veríamos acá mire sólo sólo está esta esta rayita este segmento y aquí la que tenemos sólo arriba cuando se ve sólo arriba de esa manera se construyen todos los números o sea la construcción de cada número obedece obviamente al encendido de ciertos segmentos que me permiten la construcción no son siete segmentos como el display normal son más porque usa varias 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 formas digámoslo así para crear el número que de una manera diferente atractiva y de ello interesante ahí es donde se crean luego en el programa dentro del setup hacemos la creación de cada uno de los segmentos que le vamos a llamar 1 2 3 4 5 6 7 8 son estos ocho elementos que construyen la la figura de los segmentos en la pantalla nos tenemos la posibilidad de escribir hasta 20 aquí estamos escribiendo sólo 8 esta es la configuración de la pantalla y aquí tenemos la construcción de cada uno de los números aquí custom 0 sería la construcción del 0 aquí indicamos obviamente en qué posición colocamos cada segmento y obviamente se va a ir corriendo aquí la posición si está la posición 3 sería 14 15 16 para este entonces esta variable col de columna me va a indicar vamos a indicar cuando donde queremos poner el número y aquí podemos ver la construcción del 0 este sería el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 bien ahí es donde se construyen cada número y cuando se imprime cada número lo define lo define aquí en la rutina voy print number y aquí me está colocando cuál es el valor y en qué columna lo vamos a poner si el valor es 0 si el valor es 1 el 1 y así sucesivamente de acuerdo al número que tiene la variable que vamos a mostrar y aquí tenemos el loop principal donde damos print number aquí la variable que estamos modificando se llama contador y aquí le estoy colocando en la columna 13 porque ese sería 13 13 14 15 la posición 13 14 15 aquí simplemente incrementamos contador si es mayor que el medio lo hacemos a 0 y estamos haciendo un delay de 5 segundos para que se vea bien la construcción de cada número bueno más adelante haré uno con un contador de cuatro cifras y luego el reloj y todos los demás ejemplos que nos pueden que se nos pueden ocurrir utilizando esta manera de escribir los números en la pantalla lcd muy interesante ahí les dejo todo el código para que lo quieren transcribir bueno al principio está la librería de la pantalla esta línea me indica en qué pines estoy conectando los terminales de control primero son datos la línea de datos que 2 3 4 5 y los fines de control que son 6 y 7 entonces aquí vamos a mirar miren esos son los datos que estaría db 4 db 5 db 6 y db 7 en corresponde a ese sería 4 5 6 y 7 4 5 6 y 7 serían datos y 2 y 3 serían pines de control que creo que lo dije al revés se le tica pero bueno ahí valga la aclaración aquí le hemos puesto el potenciómetro de contraste a la pantalla podemos verlo funcionar y aquí estamos viendo el contraste cambiando el contraste y está al máximo aquí lo podemos regular con este potenciómetro este es la resistencia del diodo del bar line es la luz de atrás de la pantalla y el otro terminal que está es la alimentación de la pantalla que es 5 voltios y gnd bien ese sería un ejercicio interesante para trabajar con los chicos en el salón de clase voy a ir mostrando el código de espacio para que lo vayan viendo de esta manera lo pueden copiar fácilmente ahí le pueden dar pausa al vídeo para copiar esta parte luego le dan pausa al vídeo y copian este pedazo ya lo explique cada partecita así que pueden entender lo que estamos haciendo listo aquí le dan pausa para copiar esta parte los custom luego copian estos le dan pausa listo estamos terminando esta es la instrucción print number pueden dar pausa ahí para copiarla y finalmente el loop que es lo más sencillo de esa manera la copia en el programa bien eso sería todo por este vídeo no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir comentar etcétera etcétera hasta luego